Bienvenidos a Fragavi, te saluda Gabriel y hoy te comparto 5 perfumes ignorados. Acompáñame. En este video te quiero compartir 5 perfumes que normalmente son ignorados y que son ideales para climas frescos. El primero, This is Him, This is Him de Sadiq y Voltaire, exquisito perfume, cálido, especiado, tiene ámbar, es amaderado, tiene vainilla, es riquísimo y lo puedes usar en todo momento durante el día. Lo recomiendo para climas de otoño e invierno y también quizás en primavera, depende como esté. Si es muy cálido no creo que asiente muy bien, debes probarlo pero es mejor para climas frescos y es riquísimo perfume que proyecta muy bien, que dura mucho y que a veces es ignorado. El segundo perfume es de Lalique Enker Noir y este perfume también es normalmente ignorado, no hay muchas reseñas de este perfume y este perfume es riquísimo también. Quizás la duración no es la mejor, debe llevar algún atomizador para repetir durante el día, pero es un perfume amaderado, aromático, tiene notas terrosas y también tiene almizcle. Es exquisito perfume este y muchas veces no se le presta mucha atención. Tercer perfume, un perfume español también muy muy bueno, se llama Lo Hueve Siete Anónimo. Este es uno de los envases, en ocasiones ha venido en otros envases y este perfume es muy muy bueno, te lo recomiendo, pero muchas veces ignorado también dentro de la comunidad de perfumeros. Hay algunas reseñas, especialmente en español, este es un perfume ámbar, tiene notas ahumadas, al principio te puede parecer un poco raro hasta que te acostumbres, pero es un perfume riquísimo que dura un montón y que es bastante fuerte, cálido, tiene muchas especies y es riquísimo. También tiene cuero en sus notas, notas de madera también, así que es muy muy rico. Este perfume sale en el 2016 y resalta más que nada, como dije, el cuero o la piel. El cuarto perfume que te voy a compartir hoy se llama Bentley, es de Bentley y se llama For Men Absolute. Este es un exquisito perfume también, de vuelta tiene notas de madera, ámbar también, escalio, es un perfume fuerte. Y también tiene oud, tiene oud, esa nota fuerte que proyecta muy bien y que es ideal para los climas frescos. Este salió en el 2014 y es muy muy rico, te lo recomiendo. Los precios de estos varían, pero son bastante accesibles. Y por último te voy a compartir uno de Salvatore Fergamo Huomo. Y este es un riquísimo perfume también, también dentro de la línea de los perfumes con notas cálidas, con notas de piel, cuero. Tiene café, con lo que me gusta hay café, con lo que me gusta hay café. Este perfume es exquisito, dura un montón. Y es de Salvatore Fergamo Huomo, también es un perfume dulce, tiene canela. Es exquisito la verdad y proyecta muy bien. Cinco perfumes que no se les presta mucha atención y que deberías considerarlo para tu colección. Nos vemos en la próxima en Fragavi. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal. Dejame en los comentarios si hay algún perfume que también crees que no se les presta mucha atención y que es bueno y que lo has usado. Nos vemos en la próxima.